Hablamos de ciclismo, de BMX y hablamos de Paula Flores y de Alejandro López, dos santandereanos que triunfaron en las primeras válidas del Campeonato Nacional o la Copa Nacional GW cumplidas en Santa Marta. Los aficionados al BMX en Santa Marta vieron como los santandereanos Paula Flores y Alejandro López se quedaban con el primer lugar en las dos primeras válidas de la Copa GW. Bueno, la verdad estuvo difícil, tuve nervios el primer día y el segundo, la pista estuvo muy chévere, la primera recta estuvo rápida, la segunda ya viento, pero todo súper bien y logré quedar de primera en las dos válidas. En especial la primera válida es la que más da nervios, ya que uno no conoce contra quién va a competir, entonces hay que darla toda y esperar lo mejor. Paula se estrena en la categoría de 11 años, tiene en su palmarés el tercer lugar en el pasado Campeonato Mundial realizado en Nantes, Francia. Alejandro, por su parte, compite en la categoría de 13 y 14 años. Bueno, la verdad me visualizo ganando mundiales, pues ahorita quedé tercera, pero quisiera quedar de primera, estar en los Olímpicos y sueño ser como Mariana Pajón. O sea, yo siempre he querido lograr lo mejor posible con este deporte y llegar algún día a ser lo máximo. Son campeones, dueños de un infinito talento, pero necesitan ayuda para poder medir su nivel en las distintas competencias. Pues necesitamos apoyo para poder ir a todas las carreras del Inderbu y de otras personas que nos puedan ayudar. La pista está muy deteriorada, no tenemos, por ejemplo, en este momento no tenemos partidor, no tenemos apoyo, patrocinios casi ninguno, entonces eso sí es lo que nos falta. Por ahora seguirán entrenando dos horas diariamente y tendrán en su próximo objetivo el podio de la tercera y cuarta válida de la Copa GW, que se cumplirán a finales de febrero en Villavicencio.